¡Hola, hola, colorines! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal Mundo Colorín. Pues hoy os traigo a los Bubelgum. Son estas tres preciosidades. Como veis, acaban de llegar de Neonatitlán y están deseando que las saquen de sus cajitas. Si queréis conocerlas, quedaros y a continuación os las muestro. Bueno, colorines, pues aquí las tenéis. Como podéis ver, son tres. Esta vez sí he conseguido las tres. ¡Yupi! Os las voy a presentar. Empezamos por esta rosita que se llama Chicligum. Seguimos con Gomi Gom. Y por último la moradita que es Bombigón. Estas dos ya las he quitado el plástico para ir un poco más rápido. Pero a ella la he dejado con el plástico para que vierais cómo viene. Voy a echar esto para atrás. La pongo más cerquita. Como veis, traen un plastiquito alrededor. Donde nos pone kit especial, Bobligón, Chicligum, rosa. Y aquí detrás trae los papeles. Así que voy a abrir esta última con vosotros. A ver, no cortemos algo que no debamos. Siempre es muy importante que lleven esta pegatina. Es el producto oficial. Hay muchas copias en el mercado. Están muy bien, sí, pero ya no serían originales. Vale, pues como veis... Vienen como en una cajita de chicles. Es súper chuli porque se mueve. Aquí nos pone casi Bombigón. Aquí no trae nada y aquí no trae nada. ¿Por qué? Porque vamos a ver en los papeles que están aquí. Bueno, aquí como siempre, ya sabéis, siempre nos pone el contenido, el código QR por si queremos ver lo que hay. Que este a lo mejor se lo pongo aquí abajo para que no se pierda. Si no, pues bueno, lo guardaré con sus papeles. Y lo que nos trae es esto. Vamos a abrirlo. Os digo que esos laterales vienen vacíos porque dentro de los papelitos viene, como ya sabéis, el carné, como siempre, que es su tarjeta de identificación con su fotito correspondiente. ¡Qué guapa sales! La acta de nacimiento, como veis, es más chiquitita. Si no me equivoco, en los acuameritos también era más pequeñita o... No, en los take it easy, creo. El carné de vacunación, que como veis es redondito, para que aprendemos todos sus datitos. Y todas las vacunas, tanto por delante como por detrás, las tres bubblegum. Y estas pegatinas, que son para que las pongamos, pues una por aquí, otra por aquí atrás, que son las tres, gomigom, bombigom y chiclibum. Y otra por aquí, pim, 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 vamos a ponerlas. Y como no, el instructivo. Que mira, sin más rodeos vamos a verle y así lo vemos ya. Pone la breve historia de los bubblegum. No se te van a despegar. Abrimos. Adorators de los chicliushis. La enfermera Tania los dejaba comer solo uno a la semana. Un día encontraron la gomichiclera donde la enfermera Tania guardaba los chicliushis. Se escabulleron en ella y masticaron toditos. Comieron tantos que el interior de su cuerpo se llenó de micropartículas cabechicludas. De tan empachados que quedaron, ya no pueden comer más chicles. Pero la enfermera Tania hizo un rebobonizador que al agitarlos, hacerles cariñitos o cosquillitas, les permite volver a saborear las micropartículas cabechicludas que llevan en su interior. Este es el rebobinizador. Rebobolizador. Que ponen unos nombrecitos. Luego lo vemos cuando la saquemos. Usa el rebobolizador para mover las micropartículas cabechicludas y así tus pimpollos disfruten de su sabor. Además les hace cosquís y les encanta. Duérmelos en la chicubadora todas las noches para que nunca pierdan su neosabor. Antes de dormir, arrulla tus pimpollos agitando las bubel de la chicubadora para que duerman tranquilos. Bueno, pues vamos a verlo. Dejamos esto aquí. Y vamos a sacar... ¿Cuál queréis que saquemos primero? Pinto, pinto, gorgorito. A ti te toco. Uno, dos, tres. Esta misma. Pues te toco a ti. Vamos a verte. Bombicón. Vamos a ver. Se desenrosca. Ay, ya huele súper bien. Hola. ¿Qué tal, pequeña? Mirad qué bonita. A ver, quédate quietecita. Al final he sacado a todas porque se me quedaban llorando. No puede ser. ¿Habéis visto? Me he puesto las uñitas del tono de las chiclibum. Perdón, de las bobbygum. Así que así está. Os la enseño más de cerquita. Como vienen. Como veis, vienen como en un asientito. Traen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho chicles de colores. Y yo os digo que huelen. Mmm, huelen como a fresa o no sé. Bueno, pues aquí tenemos a las tres. Como veis, la moradita trae los ojos rositas, la azul les trae moraditos y la rosita les trae verdes. Todas vienen con su chupetito, su cordón, su pañalete. Como veis, cada una también de un color. Y vamos a ver si traen sorpresita. A ver, vamos a empezar contigo. Vamos a ver. Sí, que ya la veo. ¡Oh, qué cacota! A ver, mirad, aquí está. Luego la limpiaremos. Y miraremos a ver lo que significa. A ver, ¡oh, no pierdas tu chupetito! A ver, ¿qué te le pongo? A ver, siguiente. ¡Oh, también le traes igual que tu hermanita! Y por último... A ver, ¿tú qué traes? ¡Ah, también igual! Traes todas la misma sorpresa. Perdonad que no sea muy claro el vídeo de hoy. Es que está el día nublado. Y es lo mejor que lo he podido grabar. Como veis, tienen el pelo súper largo. Y precioso, la verdad. Bombigón le trae en tono... Azul, perdón. Gomigón le trae rosita. Y Chicligón le trae en verde. A juego, si os dais cuenta, con el color de su cuerpecito que es transparente. No sé si se aprecia bien, pero yo creo que sí que veis que es como transparente, al igual que sus manitas y sus pies. Ahora vamos a quitar el chupete para que te vean esa carita preciosa. Vamos a coger el bobolinizador. O como se diga que no me sale el nombre, bobolizador. Que viene cada uno en su chiclera. Viene imantado. ¿Veis? Lo quitamos y pone que si lo movemos alrededor, las hace cosquillas y se mueve. ¿Qué tal? ¿Te gusta, Bombigón? Así, ¿eh? Te hace cosquillitas. Esto les gusta mucho. Así. Y es de la manera, como decía el instructivo, que pueden volver a saborear los chicles. ¡Hala! Así te ha gustado, Bombi. Y a ver que te pongo el pañalete. No nos enseñes el culete. Vale, pues tú ya estarías. Ahora vuelve a tu máquina de chicles. Te pongo los chicles alrededor. Y a ver, deja espacio ahora a tu hermanita, Gomi. A ver, Gomi, que te quitamos el chupetito también. ¡Ay, qué carita! La verdad que son preciosas y es que huelen, no os podéis hacer una idea, huelen súper bien. Si alguno de vosotros o vosotras lo tenéis, ponérmelo en comentarios y confirmar que es verdad que huelen súper rico. A ti también, cosquillitas, cosquillitas, para que se muevan tus partículas. ¡Qué bien! No sé si se apreciará, pero traen la cabeza con relieve. Un corazón precioso, con unas florecitas y un montón de cositas. Mirad, a ver si podéis ver cómo se mueven. ¿Lo veis cómo se mueven las partículas de dentro de su cabecita? No sé si se aprecia. Yo creo que sí, ¿lo veis? Eso le hacen muchísimas cosquillas. ¿Te gusta, verdad, Gomi? ¡Hala! Pues ya está, vamos a ponerte a ti también el chupetito. Adentro de la máquina de chicles, con las bolitas que te las pondremos alrededor. Después del viaje largo que habéis hecho, ahora os pondré a dormir un ratito. Y más tarde haremos la curita del ombligo. Ya sabéis que lo haremos como en todos los casimeritos. Lo que no traen es suero, porque con la incubadora que trae, le sobra. A ver si chupete fuera, chicle. ¡Ay, preciosa! Ahora vamos a coger el bobolizador y lo mismo, a hacerte cosquillitas. ¡Qué bien te gusta! Mirad, en este rosa yo creo que se ve mejor cómo se mueve. A ver... Mira, ¿lo oís? Sí, no sé si se verá, pero hace un ruidito. Espero que lo podáis apreciar. ¡Hala! Muy bien, chicle. ¿Tú también? ¿Te ha gustado? Pues a ver, lo mismo. Como veis también trae su lacito a juego con el pañalete. A ver que te pongo. El chupetito. Y a la chicle también. Ahí adentro. Así, así. Les ponemos su capsulita para que se puedan ir a dormir. Va a rosca, que no se os olvide. Así. Y así. Cuidado con el pelito, que lo tienen tan largo. Que se lo podemos pillar. Y ponía que les moviéramos un poco. Los chicles. Así. Y así. Bueno, ¿qué os han parecido estas tres preciosidades? Yo estoy encantada. Me parecen preciosas. Me recuerdan mucho a los casimeritos que son como... Ay, no recuerdo cómo se llaman. Que tienen como algodón. Ya me acordaré del nombre. Y son preciosas. Ya sabéis, chicos, casimeritos. Uno, dos y tres. Hemos conseguido este viaje. Los tres. Y nada. Si os ha gustado, ya sabéis. Darle like. Activar la campanita para no perderos nada. Y dar mucho amor a mis vídeos. Os lo agradezco de corazón. Ya sabéis que podéis escribirme en comentarios. Que os leo y os contesto lo más rápido posible. Y nada. Colorines. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. 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 Gracias.